Con distintos programas, la FIFA lleva el fútbol por todo el mundo promocionando el desarrollo social. A través del deporte, la máxima autoridad del fútbol le ha brindado la oportunidad de trabajar en un torneo a miles de locales de Port Moresby. En apenas tres días, España arrancará su participación en un Mundial para soñar. Papua Nueva Guinea es un país con poca tradición futbolística, pero disfruta de él como el que más. Hoy las internacionales han entrenado en el Gordon High School, donde hemos hablado con uno de los profesores que nos ha recalcado la importancia de que se celebra aquí el Mundial. Es un gran privilegio para todos, especialmente la escuela, para hostar el número de equipos que vienen aquí, y especialmente el equipo de España. Así que, sí, estamos agradecidos. ¡Gracias!